Dice Azara, muchas gracias a todos los asistentes a nuestro taller Sobe Galáctica Nivel 3 de anoche. Todos estaban muy maravillosos y las energías eran muy amorosas y edificantes. Es un gran honor caminar con ustedes en su camino espiritual. Los amo mucho a todos. Azara. Ahora el mensaje del Maestro Adama de Telos. Saludos mis bien amados, bien amadas. Estamos muy alegres de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. Ustedes han resistido energías muy intensas en las últimas semanas y sus experiencias del cielo en la tierra ahora están dentro de su alcance. Ustedes son los primeros en ir a través de este portal multidimensional a las dimensiones superiores. Muchos de ustedes están explorando esta nueva realidad de diferentes maneras. Sepan que no hay caminos correctos o incorrectos sobre esto. Ustedes ahora experimentarán con mayor facilidad y con mayor fluidez. Pero cada vez que ustedes estén experimentando algo que no les guste, pueden cambiar sus experiencias cambiando la forma de cómo se sientan en primer lugar. Luego, tu realidad responderá enviando mejores pensamientos, sentimientos y emociones hasta que la manifestación tangible abra paso en tu realidad. Así como nosotros en Telos y muchos de ustedes en la superficie son capaces de seguir creando experiencias y realidades de alegría, amor, paz, abundancia, armonía y bienestar. Pero, ¿cómo cambiar lo que sientes acerca de una situación mientras estás en el medio de ella? A continuación, te lo diré. Primera etapa se inicia con una pregunta. ¿Qué sentiría si yo experimento el resultado deseado? ¿Qué sentiría yo si experimento el resultado deseado? Comienza a escribir palabras en reales como amor, tranquilidad, bienestar, diversión, sonrisas, sentirme bendecido. Note que su primera manifestación real es su mejor estado emocional justo en el momento de la pregunta. Segunda etapa. Hay mejores pensamientos, los cuales comienzan a entrar en tu conciencia. También ellos pueden ser más específicos, así que anótalos también. En tu mente, es posible comenzar a ver personas involucradas, incluyéndote a ti mismo, feliz y lleno de emociones positivas. Sigue usando palabras sencillas como felicidad, soluciones, diversión, aprecio, bendiciones, facilidad y fluidez. Ahora, tu vibración ha cambiado dramáticamente y está alineada con tu realidad deseada. Esta es tu segunda manifestación real. Tercera etapa. Examina tu día y nota que de la nada estás experimentando una sensación de bienestar, de amor y alegría y sin un evento específico que la haya causado. Esta es tu tercera manifestación real. Cuarta etapa. Antes que te des cuenta, la manifestación física entra en tu realidad. Esa es tu cuarta manifestación real. Podrías preguntarte, ¿por qué estamos usando la palabra real para todas las etapas de la manifestación? La razón para ello es la siguiente. Muchos de ustedes se desaniman al comienzo de su proceso de manifestación. Cuando la manifestación física no se presenta de forma inmediata. Sin embargo, la primera manifestación es un mejor estado emocional y esa es una indicación de que las cosas van a mejorar. Pero no puedo pasar a tener un mejor estado emocional, podrías pensar, ¿verdad? Eso es cierto. Pero sin una mejor o sin un mejor estado emocional, no tendrás en absoluto la manifestación física deseada. Las manifestaciones físicas siempre, absolutamente siempre, están precedidas por la forma en que nos sentimos, nuestro estado emocional. Así que cada vez que te sientas mejor, celébralo. Solo has alcanzado un paso importante en tu proceso creativo. Tú estás siendo llevado en las salas de los ángeles para crear la nueva tierra, queridos, queridas. Debes saber, desde lo más profundo de tu corazón, que siempre he estado rodeado de tus ángeles, de tus maestros ascendidos, de tus guías y también por tu familia y amigos de Telos, y siempre será así. Queridos, queridos, queridas, estamos caminando contigo en este viaje, y sepan que siempre son amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano, Adama de Telos. Gracias, querido hermano, que así sea. Amén. 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 Amén.